Bienvenidos a un capítulo más de Resignificando Anto. Quiero decirles que me da mucha emoción tener en este momento a una mujer que respeto muchísimo por su trayectoria profesional, porque es una amiga entrañable y porque vamos a hablar de un tema que ella tiene una expertis que admiro mucho y que he aprendido de ella, que es el tema de la violencia. Pero me gustaría, ante todo, que Adriana Segovia, que te doy la bienvenida, se presente. ¿Cómo a ti te gustaría que hoy te escuchen y te miren los que están con nosotros? Gracias, Shuli. Bueno, básicamente, gracias por dejarme, presentarme a mí misma, porque para mí como que los currícula dicen un montón de cosas que a veces no dicen nada. Bueno, sí, he tenido la oportunidad, el privilegio, por ahora de trabajar muchos años en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, aparte de tener mi propia consulta particular. Y ahí trabajé por 25 años, soy fundadora del grupo que sigue trabajando ahora, la violencia familiar. Estuve ahí, 25 años. Y de ahí, del tema de violencia familiar, fueron saliendo proyectos de otras violencias, ¿no? Atendimos migrantes, el acoso en las instituciones, que se ha vuelto muy visibilizado. En fin, entonces fuimos atendiendo y aprendiendo sobre muchas violencias, y por eso se ampliaron como el foco más allá de la violencia familiar, sino ahora sí de pensando en la violencia social, por eso digo todas están conectadas. Y luego tuve la oportunidad de entrar a dos ámbitos que también enriquecieron mucho mi visión, que es el ámbito de la bioética y de los derechos humanos. Entonces, vamos, no es que sea experta en esos temas, sino que me enriquecieron mucho mi visión. Entonces, podría ser una, una, esa, así me gustaría decir que básicamente eso, en eso está mi expertise, como dices. Y también me gustaría decir que, claro que me importa mucho trabajar la violencia, nombrarla, porque en las familias, en los pequeños espacios que nos toca hablar de violencia, señalarla, ni decir qué hacemos contra eso, pues estamos haciendo un trabajo político también, ¿no? Un trabajo ético, cuando decimos eso no se vale. Me encanta, eso no se vale. Y creo que con eso vamos a empezar a hablar del tema de la violencia. ¿Qué tipos de violencias hay? Y también esta distinción, puede ser tan sutil, aunque no sé si sutil es la palabra, entre esto que decimos, ay, es que tiene mal carácter, es que tiene mal genio, es que es de familia, es que así son en la familia, y cómo a veces nos confundimos y decimos, o nos da miedo nombrarlo como violencia. Entonces, creo que es un tema importante, no solo hoy, sino importante ancestralmente. Nada más que me parece, y tú ahorita en el episodio me dirás si estoy equivocada o no, que nos estamos atreviendo, lo voy a decir, a cada vez tenerle menos miedo a la palabra violencia, y a no justificar estos maltratos del genio, el mal carácter, en aras de tener este miedo, a nombrarlo como violencia. Y a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, denle like, activen la campanita, y suscríbanse para que cada jueves les llegue información de Resignificando Ando. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Adriana, además de la emoción que me da que estés acá, no voy a decir emoción, pero creo que vamos a tocar un tema que me ha inquietado, que me sigue inquietando, que es un tema pasado, presente, futuro, preventivo, desde todos los ángulos que lo podamos ver, este tema de la violencia, que hablamos de violencia física como que esa es la violencia. Y yo sé que tú eres una experta en el tema, por eso sí digo que me emociono, aunque el tema estaría como muy controvertido decir, me emociona hablar de violencia. Pero quisiera como, con esta expertise que tú tienes, que me platicaras, además de esta violencia física tan clara, tan fácil de mirar, tan fácil de diagnosticar, incluso tan fácil de hablar de ella. ¿Qué otros tipos de violencia hay que están ocultos y no por ello dejan de ser tan importantes? Sí, fíjate que primero lo que me gustaría decir es que todas las violencias están conectadas. O sea, a lo mejor, como tu público está pensando mucho como en la pareja, en la familia, ¿no? Y esa, ahorita vamos a ese ámbito. Pero primero decir que las violencias están conectadas, ¿qué quiero decir con esto? Pues vemos unas grandes, ¿verdad? O sea, mundiales, guerras, agresiones. Vemos, en nuestro país particularmente, pues mucha violencia del crimen organizado, ¿no? Vemos, luego las violencias, estas las que vemos en la calle, ¿no? Este, las violencias en el trabajo, que por hoy me parecen de las más invisibilizadas, ¿no? Este, jefes o gente que se siente con el derecho de maltratar, ¿no? Esa, y las violencias familiares. Todas están conectadas porque tienen ciertas cosas en común, de las que ahorita hablaremos. Hablamos, una cosa básica, cuando hablamos de violencia, es la diferencia de poder, ¿no? O sea, cuando alguien tiene mucha diferencia de poder con el otro, es muy probable, perdón, es muy probable que haya violencia, sí. Te pregunto, ¿sería este un común denominador en todos los tipos de violencia una relación de poder? Sí. Ok. Esa sería la diferencia de poder. Ahora, no siempre que hay diferencia de poder hay violencia. Pero siempre que hay violencia, es porque hay una diferencia de poder. Y entonces, me parece muy interesante lo que dices del trabajo, porque recientemente me ha contactado mucha gente porque siente violencia en el trabajo, pero es curioso porque me preguntan, ¿me está pasando esto, pero no sé si es violencia? Como si no tuviéramos permiso de llamarla así. Sí, bueno, por eso tu pregunta sobre, dices, bueno, quizá la física, por eso quería así yo como empezar diciendo, bueno, si pensamos en violencias afuera de nuestra casa, hay algunas claras desde la guerra hasta asesinatos, feminicidios, pero si pensamos en nuestro ámbito cercano, nuestro ámbito de trabajo, familiares o hasta de amistades, es interesante lo que dices, se preguntan si es violencia. Entonces yo diría, a ver, ¿qué pasa con la violencia? La violencia que no es física, ¿no? La violencia que no es física es una serie de actos que oprimen, suprimen, descalifican, rebajan a la otra persona. Es decir, puede ser una violencia psicológica, le decimos a emocional. Alguien, por ejemplo, hablo de la casa, de la familia, donde es muy común, por ejemplo, que un padre o una madre hayan sido creados de una manera donde creen que señalándole a los hijos sus faltas de manera estricta, o sea, es un flojo, eres un inútil, eres un, este, bueno, para nada, de alguna manera creen que eso los va a hacer lo contrario, y no es cierto, ¿verdad? Todas esas palabras son hirientes y además convencen a la gente de que son una basura. Claro. Y esa lastimadura, esa lastimadura se llama violencia, ¿no? O sea, alguien con poder me lastima con sus palabras, me hace creer que soy inútil, esa es violencia. Me encanta que lo digas tan claro porque además de estas manifestaciones de violencia que tal vez nosotros como terapeutas las llamamos así, es curioso cómo la gente teme decirle que es violencia como si, y hasta preguntan, ¿estará exagerando? ¿Será que esto se llama violencia? ¿Será que esto lo podemos llamar así? Y es como poderle decirle a la gente, sí, date el permiso, porque las cosas adquieren significado, como bien sabemos, cuando las nombramos por su nombre. Sí, yo creo que nombrarla es muy importante, es un primer paso. Dices que quizá pueda ser una cuestión de permiso, puede ser, pero quizá yo diría varias cosas por las cuales la gente no puede mirar. Primero porque eso que llamamos normalizado, ¿no? Está muy normalizado que, por ejemplo, alguien que es un jefe, una mamá, un papá, por eso alguien con una jerarquía, está muy normalizado que pueda gritarle a alguien, este, pues es un jefe, un maestro, una maestra, ah, pues es un jefe severo, un padre severo, una madre estricta. Porque confundimos, yo oigo mucho cuando hablo con consultantes sobre esas violencias del trabajo, no, pues es un jefe, pues así son los jefes, ¿no? Así son las padres, así son las madres, como que ellos tienen el derecho de hacer eso. Entonces, lo primero que no está es como mirado, ¿no? O sea, este, ese trato es, francamente, pues como lo normal, ¿no? Que me grita. Normalizado, me grita porque es mi papá, es mi jefe. Pues así es, pues así es. Esto, entonces, quizá tienes razón con el permiso, pero antes hay que mirarlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese ámbito de afuera, pero si vamos al ámbito de adentro de la familia, muchas relaciones de pareja, por ejemplo, no alcanzan a distinguir que el trato que se dan, a veces, desde luego, es mucho más la violencia masculina, por las razones que ya sabemos, por la cultura patriarcal, a veces es mucho más la violencia masculina, pero se dan violencia también, desde luego, del lado de las mujeres. Entonces, en la pareja, por ejemplo, si una mujer tiene como que pedir permiso, por ejemplo, a veces, esto lo recuerdo de un grupo de mujeres con las que estaba trabajando y hablando de la diferencia de poder, entonces alguien dijo, bueno, no, mi marido me dio permiso de venir, ¿no? Ese es, por ejemplo, una cosa de esas como muy sutiles, donde dices, ah, pues, ella dice, no, pues, qué lindo mi marido, ¿no? Me dio permiso. Bueno, ya cuando estamos hablando de que alguien en la pareja, que debería ser pareja, le da permiso al otro, entonces estamos hablando de una diferencia de poder. En esas diferencias de poder se mete la violencia, porque, digamos, es una violencia que la esposa, muy contenta, diga, mi marido me dio permiso de venir, lo es de fondo, porque significa que él tiene el poder para darle permiso o no de ciertas cosas, ¿no? O, hablando de otra diferencia de poder, el dinero, ¿no? Si, si alguien tiene más dinero, pues, se siente con el derecho a manotear en la mesa o decir, este, muchas mujeres, este, he oído a hombres decir, pero si a ella no le falta nada. No le falta nada. Tiene todo lo que necesita. Tiene, ajá, ¿por qué dice que es violencia? Ah, dice ella, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Y ella dice, bueno, pero es que nos casamos en el acuerdo de que yo me iba a dedicar al hogar y tú me ibas a mantener y me dices que no me falta nada. Pero cuando te pido una ayuda para las medicinas de mis papás, me dices que no. Ah, entonces, eso de que no le falta nada es un decir, ¿verdad? Porque él decide para qué sí le da y para qué no le da. La controla y eso es una manera de ejercer violencia. Está en un, bueno, estoy hablando de esta pareja, pero ese es un episodio, digamos, que muestra la diferencia de poder. Y luego cuando oye su dinámica, pues obviamente él permanentemente es el que manotea en la mesa, ¿no? Esta, estas son las cosas que hacen, esas sutilezas. Sutilezas. Que dices, entonces, dijiste algo también muy interesante, que la gente dice, es que estoy exagerando cuando le llamo violencia. Entonces, como bien dices, primero, nombrarla. Luego otras cosas que ya platicaremos, espero. No, me parece que lo que estás diciendo no solo es importante e interesante, sino que tiene que ver con información. Porque hay toda una información alrededor de que la palabra violencia implica un acto verdaderamente violento, ¿no? Y la violencia yo la miro como un espectro que puede ir en distintos grados, pero no la podemos calificar en menor o mayor, sino podría ser más frecuente, menos frecuente, pero de todas maneras se llama violencia. Y esta línea sutil que divide lo que es la violencia con, ay, es que tiene mal genio, es que pobre, tiene mal carácter, es que así eran sus papás. Ahí se confunde, ¿no? No sé si a ti te pase con consultantes que llegan a terapia y dicen, bueno, es que en verdad, él lo hace sin querer, él no es así, pero como viene de una familia donde había muy mal genio, entonces ahí siento que viene esta parte de información, de incluso de educación, ¿no? de no es mal carácter, esto no se permite bajo ningún ámbito, esto se llama violencia y entonces viene el silencio así de, ¿será que esta terapeuta es una exagerada? Y sabes que cuando está muy bien todo eso que dices, y yo creo que hay que repetirlo, porque se repite mucho, o sea, como dijiste, mal carácter, yo he oído a muchas mujeres decir, es que mi marido tiene un carácter especial, es especial, o tiene un carácter fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué será eso especial o que tiene un carácter fuerte? Ah, no, pues que parece que hay un terror cuando llega, cuando está, no hay que hacer ruido, no hay que hacer lo otro, pero, este, y eso se normaliza. Cuando tú dices, estaremos exagerando, o las mujeres quizá, bueno, quienes reciben la violencia dicen, estaremos exagerando, ¿sabes qué te digo que es bien peligroso? No solamente no nombrarla, sino hablo del ámbito de personal de salud, de la salud mental, personal de la salud, que a mí, y seguramente a ti, te han llegado consultantes que vienen de otras terapias, donde trataban un problema de pareja, pues como un problema de comunicación, ¿no? Es que no se saben comunicar, o... No, 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 no. Cuando escuchas la dinámica, no, no es un problema de comunicación, es un problema de una gran diferencia de poder que hace que uno domine, descalifique a la otra, que es la violencia predominante masculina, y que la otra, entonces, probablemente haga muchas cosas. ¿Qué hacen las mujeres que reciben violencia de este tipo, que descalifican, que amedrentan, que tienen miedo? Bueno, pues algunas se someten, y algunas se someten, pero yo hace poco hablaba con una señora que me decía, no, es que yo no me dejo, yo no me dejo, yo ya no me dejo de mi marido que es violento, yo ya entendí que eso es violencia y no me dejo, pero ¿cómo es que no te dejas? Y entonces, a veces la gente piensa que porque grita también, no se deja, ¿no? ¿Qué hace con eso? Hoy hablaremos sobre qué se hace con eso. Esta persona dice, es que yo no me dejo porque grito también. Sí, pero, perdón, pero ¿quién gana? No, pues lo que dice él, ¿no? Entonces, de esas cosas también podemos hablar, pero entonces distinguirla, que mal carácter, mal genio, tiene un carácter especial, es que es muy estricto, ahí probablemente, o sea, vamos a decir, si hay miedo, si hay permiso, si hay lastimadura, si hay, me tengo que callar, o tengo miedo de hacerlo enojar, si hay esas cosas, es muy probable, muy, muy probable que haya violencia. Y ¿sabes qué dijiste, Shuli, por ejemplo, cuando dices el espectro que estoy de acuerdo? O sea, es como una línea de mayor o menor grado, también de mayor o menor frecuencia, o de mayor o menor impacto, porque el impacto es otra de las características, o sea, la violencia lastima, lastima, lastima el alma, lastima el corazón, lastima el cuerpo, y cuando decías de la frecuencia, fíjate, por ejemplo, si juntamos la variable frecuencia con intensidad, vamos a suponer que una mujer, de repente diga, no, este, pues no, mi marido me ha pagado solamente dos veces en la vida, ¿no? En mis 10 años, ¿no? Y sí, pues sí fue fuerte. Bueno, el punto con esa frecuencia, ¿qué le vamos a decir? ¿Que es poca la frecuencia? No, el punto es que siempre está amedrentada, que siempre tiene miedo, de que eso vuelva a suceder, y él puede hacer cara, amenaza, ¿no? De que sabes que eso puede suceder, entonces, no es solo la, o sea, no es solo la frecuencia, sino que sabes, aunque haya pasado pocas veces, que siempre estás. Estás en una amenaza continua, ¿no? Así es. Es vivir bajo miedo. Así es. Y, y volvemos a, a esto que yo le llamo el problema, que es, a ver, pero fueron dos veces, no le he pegado más que dos veces, pero no son, las acciones, si no es cómo vive la otra persona, con ese marco de referencia, de que me puede pasar en cualquier momento, y esa es una relación violenta. Así es. Y, y vuelvo a esto de la importancia de nombrar, no sé, si, si a veces como terapeutas, incluso, nos da miedo nombrarlo, porque es como traer a nuestro espacio del consultorio, él, son una pareja violenta, en vez, sería más fácil decir, bueno, aquí hay un problema de comunicación, hay que comunicarnos de una forma más sutil, hay que ser más amables en la comunicación, me parece que coexisten las dos cosas, si hay un problema de comunicación, porque la violencia es una mala forma de comunicarnos, pero es una relación violenta, y cuando la nombras, me parece que le das legitimidad, a esta otra parte de la relación, en este caso, por ejemplo, no, no por decir que, que no haya violencia de parte de las mujeres, pero en esta, en este ejemplo que estás poniendo, de, de un hombre que solo ha pegado dos veces, pero muy fuerte, esta mujer le das la legitimidad, de sentirse merecedora, de sacar su voz, y decir, sí vivo con miedo, así es, y fíjate, cuando uno, y por eso insisto, en, en quienes dicen, no, es que tenemos un problema de comunicación, el problema de comunicación, que como dices, puede existir, puede existir, además de la violencia, el problema de comunicación, dice, que la relación es pareja, ¿no? O sea, ah, tú haces esto, ah, pero tú también haces esto, ah, tú haces esto, ah, pero tú también haces esto, pero cuando hablas de violencia, o segmentos de la violencia, vamos a suponer, ah, sí, pero ella también hizo no sé qué, ¿no? Bueno, ok, veamos, ahora sí, escena por escena, porque cada quien, como decimos, es 100% responsable de la violencia que ejerce, ¿no? O sea, eh, veamos la violencia de él, y veamos la violencia de ella, que, que vamos a suponer que él dice, ah, bueno, pero ella me gritó, me humilló, me dijo que yo era, no sé qué, ok, veamos segmento por segmento, entonces, eh, varias cosas de las que dijiste, sí, nombrarla, porque eso nos dice que hay una diferencia de poder, decir que hay un problema de comunicación, parece que los dos participan del mismo modo, ¿no? Entonces, cuando vemos, ok, podemos ver segmento por segmento, escena por escena, pero es probable que lleguemos a entender que en la, que en lo global hay una diferencia de poder por diferentes razones, por dinero, por prestigio, por historia, por fuerza, por, eh, dominación, porque soy el, eh, el, director de quién sabe qué, y entonces yo así estoy acostumbrado a estar hablando, este, no, por, o estoy acostumbrado a defenderme, entonces, nombrarla, dices, a lo mejor a las terapeutas nos da miedo, bueno, eh, yo, por ejemplo, que tengo, este, alumnas que se están formando como terapeutas, este, siempre les asusta la, la primera vez que les toca un caso de violencia, y entonces dicen, lo, lo tengo, pero digo que es violencia, pero digo que es violencia, y yo las animo mucho, así decirlo, por una cosa muy importante, eh, es probable que esa familia o esa pareja sea la primera vez, y a lo mejor la única que viene en esta ocasión, ¿no? Pero, si dentro de un, todo un marco, ¿verdad?, terapéutico, se nombra que ese acto es violencia, ¿y por qué? Pues a lo mejor no le gusta a él, pero ella se va a ir, o el hijo o la hija, se va a ir con una, con una palabra, de esto que está sucediendo es violencia, entonces, sí le puede hacer una diferencia, aunque sea, en un, en un, en un, como un paso, para que después, eh, más adelante, a lo mejor tiene más, más fuerza, más valor, para seguir, eh, para seguir trabajando, o resistiendo esa violencia, o para seguirla nombrando, pero, si solo van una vez, y una profesional, un profesional, dijo que eso era violencia, puede que se lleven una diferencia, aunque no regresen, ¿no? Por eso, por eso, es importante nombrarla, desde la primera vez, entonces, por eso, cuando, cuando vienen procesos, eh, que dicen, no, está, este, o sea, que igualaron mucho, sin notar, en qué está la diferencia de poder, entonces, pues, eh, la verdad es que se hace, una cosa que llamamos, diatrogenio, o sea, se hace daño, en la relación, porque estamos, insistiendo en que es una cosa, de, ay, es que tú también haces eso, pero tú también haces eso, ah, bueno, pero si, ah, pero tú háblale más bonito, no, o sea, si no señalamos eso, no estamos hablando de algo, de algo, querida Shuli, que hace la diferencia social, ¿no? Es decir, no debe normalizarse el hecho de que la gente te trate mal, todos tenemos derecho al buen trato. Bueno, esto que dices me, me parece importante, crucial, de cómo a veces nos tardamos en nombrar la violencia, creo que como en relaciones de amistad, en relaciones, este, jerárquicas, este, familiares, y esto que dices de la primera sesión, si es la única sesión que los voy a ver, si es la única vez que voy a tener la oportunidad de estar frente a ellos, que se vayan con esta diferenciación, porque seguramente hay, hay en una parte de la pareja, será o no será, será o no será, ¿no? Y que se vayan con la certeza de si estoy en una relación violeta, de ahí si regreso, si lo trabajo, si me toma tiempo, si necesito digerirlo, pero esta contundencia, ¿no? De, de si es. Y, y esto que dices, Adriana, todos somos merecedores de, de un buen trato, este, tiene que ver con esta legitimidad de, de, de sentirnos merecedores de una buena vida, un buen trato, cualquiera que sea, pero, pero de renunciar a una relación de violencia. Así es, porque, fíjate, bueno, cuando digo derechos, hablo también de los derechos, de los derechos, realmente de los escritos, ¿no? Este, de los derechos humanos. No, no es que necesariamente hable, hable, a veces sí, a veces no, pero es mi marco de referencia. Y, eh, sea, digamos, como, como, lo, lo largo son los, o los aspectos que, que abarquen los derechos humanos. Eh, básicamente, como tenemos derecho a la dignidad, a nuestra integridad, entonces, quien violente eso, pues, violenta nuestros derechos humanos. Entonces, fíjate que, eh, es como reciente, digamos, desde el siglo pasado para acá, que empezaron, eh, los, los derechos, ese tipo de derechos a estar, este, presentes, desde las leyes internacionales, y en la, y en las leyes nacionales. Pero fíjate que hace unos 20 y algo de años, cuando, por lo menos acá en la ciudad, surgió la primera ley, eh, digamos, eh, para, para las mujeres, eh, que tengan una libre, una vida libre de violencia. Hoy ya está eso mucho más difundido, más está, es nacional, pero, hace muchos años, cuando eso apenas empezaba, eh, ¿cómo introducir, para esa familia que dice, así nos llevamos, aquí así es, ¿no? Aquí así es. Ya sabes, ya sabes que ya, que ya cuando ya me canso, ya doy un grito, y ya todos se caen, y ya todos se caen, y, ¿no? Y, eh, o bueno, es que le di una cachetada, no sé qué, no, eh, y, eh, bueno, así empecé yo a trabajar con la ley, pero, pero, lo que es muy importante, para, para las terapeutas, y para las familias, es saber, que eso no se trata de que, como que, que es una costumbre, ¿no? No, pues así nos llevamos así, no, no, eso, es un delito, se llama delito, y tú puedes denunciar, ¿no? Entonces, incluso la violencia emocional, que, si bien es un poco más difícil de, 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 de valorar, sí, cuando, 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 cuando se levanta una denuncia por eso, pues, se llevan testimonios, pero, sobre todo, a veces a las, a las terapeutas, nos piden una, una impresión diagnóstica, un, este, una opinión, y claro, decimos, pues claro, he trabajado con una persona, que tiene todos los efectos, de haber tenido una relación violenta por años, y sabes, son efectos muy parecidos a los de la tortura, ¿no? O sea, al estrés postraumático, ese que tú trabajas también, o sea, así, así viven muchas mujeres, aterradas, arrinconadas, con miedo a hacer ruido, con miedo a hablar, con miedo a salir, con miedo a hablar con alguien, ¿no? Estamos hablando de un caso extremo, pero llévenlo, como tú bien lo dices, a cualquier nivel, o sea, si yo tengo miedo de algo, híjole, entonces, nada más, poner luz en eso, porque a lo mejor, va a estar, poner luz y darle valor, darle valor, y darle el derecho, a esa persona, a nombrarlo, y sobre todo, ayudar a esas personas, que están en una lucha interna, de si pueden legitimizar, esta sensación, como violencia, ¿no? Me parece que da, este es un tema que da para, para más episodios, y para hablar más, más de esto, Adriana, pero con toda esta expertise, y esta sabiduría, que hoy pones en, en práctica, en, en este episodio, que me parece muy importante, sobre la violencia, ¿cómo pudiéramos ir cerrando? ¿Qué podríamos dejar, como mensaje final, si pudieras dejar, algún mensaje, para los que nos están mirando, o escuchando? Pues mira, quiero repetir, casi, como mantra, que todos tenemos derecho, al buen trato, ¿no? Pensemoslo en nosotros, porque, porque, el hecho de que alguien, nos hable mal, nos trate mal, estoy hablando, de la persona, que nos atiende, en un servicio público, de, de, de una amiga, de un familiar, que abusa de su poder, y siempre se hace lo que, lo que quiere, porque si no, se enoja, eh, eh, todos esos pequeños episodios, depende de, de la relación, de la frecuencia, de la relación de poder, pero, repetir, ¿no? que tenemos derecho, al buen trato, eso también, nos compromete, a tratar bien, a los otros, entonces, para mí, eso sería, lo central. Me parece que, bueno, no es que me dejas sin palabras, pero creo que, cierras de una manera, muy importante, cuando uno, trata bien, cuando uno, se siente merecedor, de ser bien tratado, también va a tratar, bien al prójimo, ¿no? a los demás, y bueno, no me queda más que agradecerte, muchísimo Adriana, porque, yo sé que este es un tema, en el que eres muy experta, en el que, sabes hablar, con tanta claridad, nos dejas mensajes, muy claros, y, me gustaría cerrar, eh, primero, preguntándote, ¿dónde te puede encontrar, la gente, que quiera acercarse a ti? Si nos puedes dar tus redes, aparte van a aparecer en pantalla, pero si nos puedes decir, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en redes, en Facebook, estoy en Adriana Segovia Urbano, es casi mi nombre completo, en Twitter, en naasegovia, arroba naasegovia, en Instagram, estoy en, arroba segovia México, básicamente, por ahí me pueden contactar, y con mucho gusto, este, les, les podré comentar, sobre lo que, sobre lo que gusten, y, y será un gusto, gracias. Gracias a ti, Adriana, y pues a todos, los que nos están escuchando, si les gustó este episodio, denle like, activen la campanita, y suscríbanse, para seguir, viendo, cada jueves, más episodios, de Resignificando Ando.